Entrando también, cuadran todas, en breve la salida, tercera prueba. Y dieron la salida y se fueron a la lucha, anualizada. A la parte de afuera desarrolla velocidad que la lleva a dominar temprano, pero adentro viene Noche Estrellada contra ella, y sin mucho esfuerzo ya viene pasando a la delantera cuando faltan mil metros para el final. Adentro, Noche Estrellada, despega un cuerpo claro, anualizada al segundo a dos y medio, en el tercero a Macy Inspirit, a dos en el cuarto está colocándose a Sendada, última un cuerpo, ha quedado Irma María, 800 metros para el final, sigue dominando Noche Estrellada, primer parcial en 22.79, y cuando entran en los 650, Noche Estrellada tiene tres cuerpos, anualizada al segundo a dos, en el tercero a Macy Inspirit, a tres en el cuarto a Sendada, última cuatro corre Irma María, 500 metros para el final, Noche Estrellada sigue dominando, tiene tres cuerpos, anualizada en el segundo a dos y medio, en el tercero está corriendo afuera Macy Inspirit, y de gira en la última curva, entran a la recta final, Noche Estrellada, tiene dos cuerpos y medio en la delantera, anualizada es la amenaza en el segundo a seis cuerpos, en el tercero se aleja Macy Inspirit, Noche Estrellada, está flaqueando ya por la parte de afuera, anualizada la iguala y la domina, en los últimos 100 metros, anualizada está en control, se despega en los 50, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, va a ganar por casi cinco cuerpos, anualizada segunda llega Noche Estrellada, tercera Macy Inspirit, cuarta Sendada, última Irma María. Gracias por ver el video.